A continuación veremos otro ejercicio donde tenemos que utilizar las características que tienen estos vectores, ya que este ejercicio requiere una descomposición vectorial. El ejercicio menciona lo siguiente, un bloque de 60 N de peso se ubica sobre un plano inclinado en un ángulo de 53 grados con respecto a la horizontal. El bloque se sujeta con una cuerda ideal que se encuentra fija en la parte superior del plano inclinado, como se muestra en la figura. Ahora, calcular la tensión de la cuerda y la fuerza normal. Para poder desarrollar el siguiente ejercicio lo primero que debemos hacer es utilizar el diagrama de cuerpo libre, es decir, lo que vamos a hacer es dibujar los vectores correspondientes para esta masa que está en un plano inclinado. Entonces a continuación lo que voy a hacer es utilizar los vectores para dibujar el diagrama de cuerpo libre, es decir, desde el punto central hacia abajo está dirigido el peso, que lo vamos a graficar de la siguiente manera. Aproximadamente desde la mitad, el peso siempre va dirigido hacia abajo y normalmente se le asigna una letra P y es un vector, que dicho sea de paso, viene a ser igual a la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. Ahora, otro detalle importante, esta masa está en contacto con esta superficie, entonces la superficie ejerce una fuerza normal sobre el objeto pero perpendicular a la superficie y que justo pase por el punto medio y coincida con el punto de aplicación del vector peso. Aproximadamente será de esta característica. Y a esta fuerza de acá la vamos a llamar la fuerza normal. Observe que aquí también hay una fuerza que viene a ser la fuerza que ejerce la tensión de la cuerda, entonces también necesitamos hacer su diagrama de cuerpo libre para esta tensión. También será un vector. Hacemos un corte imaginario aproximadamente por acá y hasta ahí trazamos el vector correspondiente, es decir, esta fuerza de acá vendría a ser la tensión de la cuerda y la vamos a llamar T. Muy bien, como en el ejercicio no menciona si hay fricción o no, entonces simplemente estas son las fuerzas que están actuando. Y entonces a continuación lo que voy a hacer es graficar las coordenadas de los ejes X y Y en este mismo punto porque la idea es descomponer a esta fuerza de acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Graficamos un eje de coordenadas imaginario, es decir, trazamos una línea entonces paralela a la fuerza normal, de esta manera, de esta manera, y hacemos lo mismo para el eje horizontal. Fíjense, le llamaremos a este eje de acá el eje Y y a este eje de acá le llamaremos el eje X. Ahora fíjense, la tensión de la cuerda ya está en el eje horizontal, también la fuerza normal ya está en el eje vertical, lo que si no está en el eje Y ni en el eje X viene a ser el peso. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es descomponer el peso. Para eso necesito saber el ángulo que subtiende el plano con respecto al horizontal, pero nos dicen que en este caso vale 53 grados. Yo le voy a poner mientras tanto alfa, es decir, lo colocamos así, que este ángulo de acá sea el ángulo alfa, y vamos a utilizar por mientras el vector peso. Fíjense, si esto viene a ser alfa, aquí forma 90 grados, este ángulo de acá sería 90 menos alfa, y fíjense que aquí se genera un pequeño triángulo también. Bien, si esto viene a ser 90 menos alfa, este ángulo de acá vendría a ser igual a 90 menos alfa. Fíjense que acá es 90 grados, si este ángulo de acá es 90, entonces este ángulo de acá vendría a ser alfa. Lo voy a sacar de acá, y lo vamos a poner de esta forma. Aquí estaría el ángulo alfa. Con eso entonces lo que voy a hacer es descomponer al vector peso en el eje vertical y en el eje horizontal. Fíjese que en este caso nuestro eje vertical y horizontal está un poco de costado, pero la idea es que usted se pueda orientar mejor. Entonces descomponemos al peso. Si descomponemos al peso, tendrá un vector paralelo al eje Y, y también tendrá otra paralela al eje X. Como ven, entonces hemos descompuesto al vector P en el eje horizontal, que vendría a ser este vector que va a ser paralelo al eje Y, y este vectorcito que va a ser paralelo al eje X. Es decir, en esta parte se genera un vector, en este eje se genera otro vector. Ahora fíjese, como este ángulo de acá es el ángulo alfa, entonces eso significa que este vector que está en esta parte de acá vendría a ser el coseno del ángulo que se obtiende. ¿Por qué coseno? Porque se utiliza al ángulo que está al costado del vector que se va a descomponer. Es decir, este vector vendría a ser el vector P por el coseno del ángulo alfa. Y este vectorcito de acá vendría a ser la otra componente, es decir, el vector P multiplicado por la función seno del ángulo alfa. Bien, entonces ya no hay otro vector que descomponer, ahora sí lo voy a trasladar a este lado de acá y lo vamos a ordenar para poder resolverlo de manera mucho más práctica. Trasladamos nuestro eje horizontal y nuestro eje vertical. El siguiente paso es trasladar los vectores que hemos descompuesto, es decir, a la fuerza normal, a la tensión de la cuerda y a las componentes de los pesos respectivamente. Los vectores serán ahora de esta manera. Primero, la fuerza normal que va hacia arriba, hacia la izquierda tenemos la tensión de la cuerda, luego hacia la derecha tenemos a esta fuerza de acá y finalmente hacia abajo estamos con esta fuerza, es decir, P coseno del ángulo alfa. Entonces le pondremos sus valores respectivos, es decir, esto será la fuerza normal. Esto viene a ser la tensión de la cuerda, esta fuerza que estamos viendo que va hacia el eje horizontal positivo, esto viene a ser P seno del ángulo alfa y el vector que va hacia abajo viene a ser P coseno del ángulo alfa. No olvide que siguen siendo vectores. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es utilizar la primera condición de equilibrio. ¿Qué dice la primera condición de equilibrio? Menciona que la suma de fuerzas debe ser igual a cero. ¿Esto por qué? Porque el sistema está en equilibrio, es decir, la masa está en reposo o si no, viaja con velocidad constante. Esas dos condiciones se dan para que un objeto esté en equilibrio. Entonces, primero vamos a analizar para el eje horizontal, es decir, la suma de fuerzas en el eje X, esto va a ser igual a cero. Y observamos entonces las fuerzas que están en el eje horizontal. En el eje horizontal tenemos a P seno de alfa positivo, o si no, simplemente analiza de la siguiente forma. Vectores que van a la derecha positivo y vectores que van a la izquierda negativo. Entonces dice P seno del ángulo alfa menos la tensión de la cuerda, esto va a ser igual a cero. Por el momento esto lo vamos a llamar ecuación número uno. Y ahora trabajamos con el eje vertical. El eje vertical también se aplica la primera condición de equilibrio, la suma de fuerzas en el eje Y, esto es igual a cero. Y observamos, las fuerzas que van hacia arriba positivo y las que van hacia abajo negativo. Hacia arriba sería la fuerza normal, menos P por la función coseno de alfa, y esto debe ser igual a cero. Le llamaremos esta de acá ecuación número dos. Nos vamos a quedar con estas dos ecuaciones, con la ecuación uno y con la ecuación dos. Despejando ya podemos hallar las fuerzas correspondientes. Observe, vemos que en este caso el peso viene a ser el dato del problema, y también el ángulo viene a ser el dato del problema. Entonces puedo aprovechar yo, por ejemplo, la ecuación número dos para poder solucionar y hallar la fuerza normal. Es decir, utilizamos primero la ecuación número dos. Una vez que tenemos la ecuación número dos, podemos utilizar la ecuación número uno. O independientemente cualquiera de los dos. Por entonces despejamos la ecuación número dos. Y decimos, la fuerza normal vendrá a ser igual al peso multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Si nosotros sacamos el módulo a ambos términos, simplemente la normal quedaría con su módulo, y el vector P también quedaría con su módulo. Es decir, la expresión se haría de esta forma. Tenemos a la fuerza normal, lo elevamos al cuadrado, tenemos al vector P también al cuadrado, y por coseno al cuadrado del ángulo alfa. Y si yo saco raíz cuadrada, entonces la fuerza normal quedaría como la raíz cuadrada del vector P al cuadrado por coseno al cuadrado de alfa. Finalmente, este resultado no sale nada más que el vector P por coseno de alfa ya como módulo. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. En vez de escribir la fuerza normal como vector, lo vamos a escribir ya como módulo. Observe entonces, la fuerza normal vendría a ser igual al peso, que en este caso viene a ser P, por el coseno del ángulo alfa. A continuación lo que voy a hacer es simplemente reemplazar ya el módulo de los valores que nos han dado. Es decir, tenemos aquí la fuerza normal va a ser igual al peso, que es dato del problema, 60 newtons. Ojo, no confunda con esta de acá. Esta de acá es la fuerza normal y esta de acá viene a ser la unidad del peso, es decir, de la fuerza, 60 newtons, por coseno de alfa, que viene a ser coseno de 53 grados. Entonces decimos, la fuerza normal vendrá a ser igual a 60 newtons. Lo voy a poner n sub v para diferenciarlo con esta normal de acá, por el coseno de 53. Pero el coseno de 53 lo podemos obtener de los triángulos notables. Tenemos de 3, 4 y 5. Este ángulo es el más pequeñito, vale 37, y este diángulo de acá valdría 53. 53 vendría a ser coseno, entonces el coseno de 53 sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, 3 quintos. Aquí iría 3 quintos, quinta, 12, quinta, 1. 12 por 3, esto viene a ser igual a 36 newtons. Entonces decimos, la fuerza normal como módulo, en este caso viene a ser igual a 36 newtons. Ya tenemos entonces la fuerza normal. Hacemos lo mismo, pero esta vez en el otro eje, para hallar la tensión de la cuerda. Es decir, de la expresión número 1, voy a despejar y ordenarlo. La tensión quedaría en este lado. Esto sería igual, ya despejando, al vector peso por el seno del ángulo alfa. También le sacamos el módulo y nos quedaría de esta forma. T viene a ser igual a P seno de alfa. Lo estamos sacando del módulo para mayor comodidad al momento de resolver. Entonces el siguiente paso es reemplazar. La tensión vendría a ser igual entonces. El peso viene a ser de 60 newtons, que va a multiplicar a seno de 53 grados. Porque alfa vale 53 grados. Pero igual hacemos nuestro triángulo notable de 3, 4 y 5. Dijimos que esto valdría 37 y esto valdría 53 grados. Como es seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, 4 quintos. Reemplazamos, entonces hallamos la tensión de la cuerda. Vendría a ser igual a 60 newtons. Que va a multiplicar a seno de 53. Que habíamos dicho que vale 4 quintos. Igual, quinta 12, quinta 1. Entonces tenemos que la tensión valdría 12 por 4. Eso viene a ser igual a 48 newtons. En este caso, hemos hallado la tensión de la cuerda. Que vendría a ser la respuesta a la otra pregunta. Como ven, entonces hemos hallado la fuerza normal. Y la tensión que sostiene al bloque. Para que el bloque esté en equilibrio. Gracias. Gracias.